Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo, es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Gracias, 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 gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí, vámonos con el Manolo, gracias por tenerte aquí, por la invitación, yo soy muy agradecido. Yo pensé que el Manolo lo iba a hacer a otra gente. Casualmente, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es Manolo? Los grandes enganches de RD. Es lo que no enganchamos. Señor, es increíble, con esto Donald Trump yo he visto. Trump, estamos contigo. Ay, sí. Este que vive aquí. Sí, sí, sí. Mis oraciones con mi papá. Mis oraciones para Trump. Que la fuerza te acompañe. El milagro Trump. Dios me lo bendiga. Dios me bendiga a papatrón. Mi hijo en las redes, Dios me bendiga papatrón. Mi hijo nace en diciembre, llevará tu nombre. Sí. Donald. Dios, patria y Trump. Guau. Quiero encontrarte con vida cuando vuelvas. Ja, 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 ja. Pero Trump te protegió. Yo tengo aquí un rosario para Trump. Ay, sí. Mira, señora, este rosario para llevárselo a otro lado. ¿Quiere que primero le den visa? Que la... Que vale. Y la viejita ahí, Dios mío, ayúdalo, por favor. Yo quisiera hacer una promesa e irme a pie a Nueva York. Para ir a ver a Trump. Habrá gente que vaya a buscar visa a decir, yo quiero buscar visa. Porque yo quiero llevarle algo a Trump, que le tenga un mensaje muy lindo. ¿Qué le tengo? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Que quiero llevarle un mensaje lindo a Trump. Y yo le tengo una ruda aquí. Y esta ruda, mi amor, tan bendita. Vi, yo lo vi, yo lo vi en las redes sociales. Dominicanos con Trump. ¿Qué? Sin visa. No, ninguno. Por el cuadro de tu visa. Por correo electrónico. Dominicanos con Trump. Ya lo sé. Ahí había uno que se la negaron tres veces. Claro. Bueno. Tontón ochenta en el primer plano. Ay, tontón. Tontón tiene que estar... Tontón tiene que estar de que coño. Tenían que ir a él. Sí. La respuesta a las seis dio Bandy a Donald Trump. Ay, es verdad. A las seis. Ay, es verdad. En alta gama radio a las seis. Es verdad que... Vamos a ver hoy a Bandy que diga. Lo que nadie sabe. ¿Tú te imaginas que se vayan por la Plaza de la Bandera por Donald Trump? ¡Guau! Es verdad. En sentido de verlo en los barrios. Sí, es verdad. Por Donald Trump. Carlos Rubio con Donald Trump. Pero que primero lo depositen. Yo lo vi. La vaina que él tiene es robándole a la gente. ¿Cómo se llama? Carlos Rubio es mi hermano. No lo roba eso. No inventes que él es mi hermano. Esto, hermano, puede robar. Bueno, pero hay otros enganches también. En Venezuela, usted sabe que vienen las elecciones también. Yo vi gente que dice, yo apoyo la aspirante a la presidencia por Venezuela. Una mujer. ¡Oh! Yo te voy a decir una cosa. A nosotros nos conviene que el que sea nos ayude. Pero Venezuela no es que nos va a resolver nosotros una gran cosa. O sea, yo pienso que nosotros no podemos estar mirando mucho para allá. Bueno, que tenemos buenos venezolanos aquí. ¡Ay, muy buenos! ¡Guau! Pero cambiate. Metiste una segunda ahí. ¡Iba a chocar! Pero a lo que te refiero que no es para que nosotros nos pechemos con una mujer o un hombre en Venezuela. Los venezolanos. Eso es de los venezolanos, no de nosotros. A resolver la vida de mucha gente aquí. ¿A cuál? Y ayudarnos. A sustituir a los vagos. Y las razas, mejorarlas. ¡Ay, qué bellos! A sustituir a los vagos. Hay muchos vagos. O la tenlo va en las esquinas y sin que no, que la competencia. Mira, pero... Se ha reciado. Es verdad. Es complicado. Pero mira. Mira, en la San Martín con Gomi hay una. Oye, yo voy para Villaduarte y yo cruzo por ahí. ¿Qué? Y mi tío me dice, ¿qué hora tú vienes? Espérate. Espérate. Que tocas una parada técnica. Claro. Por uno dulce, uno es chocolate. Una gente en la DMC de él le dijo. Pero llévatele y cambiale la vida. Por uno garoto. Yo vi una... Un amigo mío pasó. Llevo una esquina. Vi una venezolana vendida de chocolate. Él bajó al vidrio y le dijo. Quiero envejecer contigo. No, 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 no. Y ella... O sea, él andaba con el carcin con su muchacho. Con el carcin con su muchacho. Está casado. Quiero envejecer. Y ella le dijo a dos por veinticinco. Y ella dijo. Cómprame este garoto. A él le... Le metió a la menor queen. Muchacho. Yo tengo una buena otra. Yo y toda mi familia. Yo no le di una otra. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Nosotros estamos enganchados con ese... Ajá. Porque el dominicano es fabuloso para que se le peguen los acentos. Y el otro día me encuentro yo con una venezolana, una contable en una tienda. Y ella está diciendo. Loco, porque hay un cambio en Venezuela. Mi amor. A mí se me metió el venezolano. Y yo, mi amor, estoy orando por ustedes, ¿vale? Es que... Mira. A Goyito lo tengo, mi amor. Es de cabeza orando por ustedes, ¿verdad? Miren. Otro se enganche dominicano. Una tía mía dijo. Si Biden se retira, mi vida pierde el sentido. No, me lloro. ¡Oh! O sea, mi amor no tiene ningún sentido. Y Biden tiene el poder y ya no tiene sentido. Él y Biden van ahí. Mi vida no tiene sentido. Biden te ha recortado de un palo. Y ella del otro. Porque si se mueve de ahí. Pero mi amor. Pero tía. Y yo de ella, pero ¿cuál es el sentido suyo? No, 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 no me cambia el tema, me dijo. Y fue y se acotó. Tiene como 80 años la doña. Óyeme, otro enganche dominicano. A propósito de Fredín. Dice uno de que... Yo apoyo a Fredín. Yo tampoco veré la película. Pero la última que él vio fue Perico Cristiano. Ah, claro. Él no va al cine nada. Ese tiene que ser un mente. Pero para el enganche, él dice, yo la apoyo también. Yo no la voy a ir a ver. Primero, no tengo cine ya. No. No aparece. No aparece. Tú la buscas en YouTube y no aparece. Ni piratear. Y la última que él vio fue Perico Cristiano. Wow. Entonces tú lo calificas para decir que tú lo estás apoyando. Hablando de película, vi ahí que Josel Hernández. ¿Qué? ¿Qué? Con el indio. Tron is back. Josel Hernández. El comeback de todo. Y el indio. Los estudios del indio. De que Tron y los 10 se desanen. Ay, Dios mío. Sujeto a la base de un merengue. Otro enganche que vi. Otro ejemplo de grande enganche dominicano. Un tipo que escribió. Estoy con Wazom. Yailin sigue queriendo a Anuel. No. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Wow, qué frupón. Pero que, oye, ¿por qué Wazom no ha dicho que... Yailin sigue queriendo... No, pero él se pegó. Yo estoy con Wazom. Wow. Ella sigue queriendo a Anuel. Claro. Él quería decir eso porque él... Lo tenía ahí. Yo tengo un primo que es Tinchivirica. Tinchivirica. Primo mío. Tinchivirica. ¿Qué? Se hunde. Por eso es que la mamá no espera niña todo eso. ¡Ah! Eso mismo. Se hunde. Porque él dijo que él es Tinchivirica. Es primero. ¡Ya Tinchivirica! Tinchivirica. Mira, tú sabes que yo sé que hay bancos... que se han enganchado con lo de Trump. Uh-huh. Pero bancos de sangre. No las derrames. Dónala. ¡Wow! ¡Qué maldito! ¡Tinchivirica! ¡Es una sanguinalia! ¡No, no, pero Dios! ¡Es una sanguinalia! ¡Es un exorcismo que hay que hacer la vampira! ¡Está bueno o no! ¡Está bueno, está bueno! ¡La Cruz Roja que lo tire hoy! A propósito de eso, creo que van a ser las otras partes de Matrix. Ajá. De Matrix. ¿Equivando? Ya que... Ya que... Ay, Dios. No, y hay una fritura específicamente en Villajuana por la DGC. Ajá. Que vi un letrero esta mañana. Las de Tron con frito. ¡Ay, Dios! ¡Ey, ey! ¿Eh? ¡Eh! ¡No, no, no! ¿De la Fuente en Gozando? ¡Sí! ¡Son buenas! ¡Mira! ¡Ah, pero es una fritura! Tron, yo no estoy con ellos, papá. No, mi pai, mi pai, yo no estoy con ellos. Nosotros sí. Esos son ellos, mi pai. Tú eres ciudadano, ya. No, mi pai. Aquí nadie está para renovación. Mira, por Drogue hay muchas bailas que se van a revivir. Por ejemplo, Scarface. ¡Ay, sí! Sí, sí, es verdad. La pelea de Mike Tyson y Holyfield. No me le dañen el manólogo. El manólogo. El manólogo de hoy. Óyeme, otro enganche. Ustedes saben, la peruana de... Claro. Amores que matan. Son amores. Bueno, vi una persona que dijo, vamos a crear un patrejón. No, me diga. A la peruana. Pero le puse uno abajo. Pero tú debes tremerse en casa. ¡Ay, ay, ay! El patrejón es para ti. Le puse... ¡Ah! Sí. Go for me para acá. Hay alguien que lo conocía yo. Pero tú debes tremerse en casa. Hazlo para ti. Y ángelos que morir. Es que todos lo acechan. ¡Wow! Todos lo acechan. Ejemplo de grandes enganches dominicanos. Un tipo dice, puso ahí en las redes, el testimonio de que hay alguien que se hace pasar como hermano de la peruana. Y que está rifando un iPhone 19 para él ayudarla. ¿Pero no sale eso? Sí, sí. Buscaron el IP. Desde la cárcel la victoria. ¡Dios mío! El hermano de la peruana. Pero sí, tú eres el hermano de la victoria. De la... Cambia el IP, ¿vale? ¡Claro! Pero yo con un iPhone 19... No puede ser el hermano de la peruana y está preso en la victoria. Con un iPhone 19. El iPhone 19 que no ha salido. Yo no hablo con nadie si yo lo tuviera. ¡Epa! Si es un iPhone 19, yo me dejo engañar. Sí. ¿Por qué nadie tiene un iPhone 19? Claro, claro. Para que lo sepa. Bueno, pues ya lo sabes. Otro ejemplo de grande enganche dominicano. Ajá. La gente que ahora... Se me perdió ahora mismo. Lo tenemos, lo tenemos. Sí, la edad no es fácil. Ah, no, mirálo aquí. Hay una edad ya. A propósito, a propósito. Hay que retirar el perdón. El teleprote, él se me movió. Sí, la chulea. Se me mueve el teleprote. Y tú no has querido ponerte. Este programa, tú tienes que hacerle una hora y la otra hora a nosotros. Tú no has querido ponerte lente. Tú no aguantas. Mira todo lo que tú haces. Tú edita en la mañana. Papá. Oye, bien. El programa esto. Politiqueando. Grabo otra vaina. Zumbando. Ya, señor. ¿Qué tipo? Eugenio Sedeño. Dice él. Se enganchó. Por eso no voté por ti, Zedeño. Y otro le puso abajo. Fue porque vendiste la sesión. Ay, Dios mío. ¡Ay! Así que. ¿Qué combo? Lo primero que usted tiene que hacer es que si usted se ve enganchada, usted se ve enganchada en algo, por favor, yo te doy un consejo. Bloquea los comentarios. Sí. Para que no te descubra. O trata de no tener cola que te pide. Exactamente. Para que no te descubra. ¿Cómo no me ha enganchado? Ya lo saben. ¿Ven? Yo no he escrito nada. Eh, sí, ya. Sí, ya he escrito. Eh, señores. Pues ya lo he hecho. Me lo sospeché desde un principio, corazón. El show. ¡Perfecto!